Más que de defensa Muy mejor todavía para definir los gols Muy buenos protours, porque mejoró mucho en el ranking Bueno, set entonces para Goch, el primero Sirve Goch en el inicio del segundo set Gustavo Ulloa, que está mandando ahí su saludo Ocho años, me parece, para poder jugar por República Dominicana Bueno, puede jugar los mega ventas, segundo set Arriba Philippe Muy bien Tiene poca... Con servicio Dos a cero Atacar, contraatacar en el fondo Contraatacar, excepto, bueno, jugadores como Gastón Alto Que maneja cuando tenía meses así No hay nada Muy bien, bueno Y ahora, ahora podía... Bueno Dos a cero Creciendo y siga Va a estar ahí Muy pronto esto A Caroline Kumajara De no pasar Ya no pasó Ya no pasó 11 a 6, cierra Goch La final entre Goch